Coronel Marco Pérez Jiménez Venezuela se quiere bastante y se clama con alegría Venezuela se quiere bastante y se clama con alegría Viva el nuevo gobernante, simbolo de garantía Viva el nuevo gobernante, simbolo de garantía Viva mi Venezuela Por la paz y la tranquilidad, por el orden y la justicia Trabaja sin descansar, es un sueño en la milicia Trabaja sin descansar, es un sueño en la milicia Coronel Marco Pérez Jiménez Presidente Constitucional Coronel Marco Pérez Jiménez Presidente Constitucional Elegido por el pueblo, con orgullo nacional Elegido por el pueblo, con orgullo nacional Venezuela se quiere bastante y se clama con alegría Venezuela se quiere bastante y se clama con alegría Viva el nuevo gobernante, simbolo de garantía Viva el nuevo gobernante, simbolo de garantía No, 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 no Gracias.